¡Suscríbete! 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 Eso tan bonito que hay ahora, eso que va marcando toda la creza de la obra Y esta es una de las cosas por las que no me invito Para ser un invitado hay que pedir a tener cara que hable a morir en el lugar Morfiando, paso las horas en el mar, relatando, la razón no la tendrás Y siquiera un reiterado yo le digo, que la te deja mentira que te llora tú Sin argumentos para ganar, buscarte otro más duelo, conmigo tú no podrás Todo me parece caro en la barra, me va, hasta el camarero que en la barra me llega Y en la plaza nadie me quiere despartar, ni la bolsa y se te aburra de sobrar Con estas cosas yo no puedo, como sabes, como yo compré la bolsa te hago Sin argumentos para ganar, estoy invitado a fiesta Sin argumentos para ganar, estoy invitado a fiesta Y les traigo totalmente pasos El paso doble lo besa yo el carnaval, otra vez mi viento publicidad y la tabeleta me pida ya Y a qué fácil es salir por carnaval, a mí les traigo otra vez mi paso doble Como voy caja por la calle sin parar, y a qué lejimos el tipo que se está muy listo a ver lo que nos sale Buscamos contigo para estar contigo otros carnavales Y ahora que está conseguido, aquí está muy gritadito y me vuelvo a cantar Mi abuela Chicharone, en su papel de trato, y hace muchas canciones, y brindí de vino blanco Ese brindí entre dios antes de subir a cantar, ese mambo que nos va, no da los dos de disfrutar Esos nervios que me hizo que jamás se fijará en carnaval, esto es lo que yo pido en cada carnaval Y a tu hijo me pido un aplauso nada más, y al que se queda en la barra y no quiere ni escuchar Que no sea más cara dura y pague una cumbia Vamos allá Y a tu hijo me pido otra de patichar, y al cabo es lo que te va a llevar Y a tu cabrón son los pedazos de empresarios, que son tan buenos a la hora de pagar Visión, lo que haga falta, porque no le falta ya que ese es sufición Que mangue el dinero que te prometieron por tu sacrificio, y para cobrar tu sueldo Si te he visto no me acuerdo, que este mes me tiene más Hay que ser sinvergüenza, y no le encuentro No le encuentro, no le encuentro Y mira que hasta el intento Tiene mercana dura y también sabe lezar, no perderla con pochuga y sabe lo disimular De gaza que es el dinero que de fin te pide pagar De navidad, vente por la calle cabeza a callar Y nadie te da de con sinceridad Y si vas por el paseo, ¿por qué te da por andar? Tiene guasanta pa'lante, pero mirando va atrás ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El dinero tengo, no paro yo, te hace el recado Mi mujer me dice, cómprame el lección Y lo cante las papeletas, recoja el niño, cómprame el cabo Y si yo me olvido de algo Voy a tu aguasas, pa' recordarlo A la gente cuando hay pelea, siempre me riñe por el iPhone Relata a personas y por el guasa, manda a cojo Estaba en el bar, ya en la zona Y sabe que me ha ocurrido De mí es una grabación y por el aliento ya me ha cogido Otra invitación, me he llevado yo Porque he visto anunciar en el telediario Que los desocios suben, que el palo suben, que el IVA sube Y que hace súper divorcio de la pareja, aquí no lo sube Menos la carroza por la calle Y que el IVA sube Y que el IVA sube de viaje, lo hicieron para celebrarlo, y para pagarlo pidieron un rescate mortal, y del viajecito me mandan fotos de todos lados, fotos de paisajes, de monumentos, de la iglesia, de los arquiles de Campos, venidos sorpresados, y con esta tecnología me tienen fichos de batería, y yo lo tiro cargado por ahí cojones, pero de ahí cojo, mira otra foto encima acaba ni de mandar, estas de safari porque se ven muchos animales, la vi a descargar, que es lo que será, provee a tu que descarga, creía que era un paisaje y hasta mi padre me va a volar, otra invitación, que lleva a bollón, porque he visto anunciar en el telediario, que los deseos suben, el barro sube, el IVA sube, el IVA sube, el IVA sube, el IVA sube el divorcio de las paredes, aquí todo sube, pero la carroza por la calle. Un aplauso, un aplauso, aplaudíes, gracias. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dicen que la implicación es la alteración del sistema nervioso, y es que ya no sé qué hacer, porque nada me cae, tú me dices, ¿y yo qué? ¿y yo qué me va a decir? Del tirón me vuelvo loco, estoy intentando luchar contra las obligaciones, pero en este país, manda cojones. Me cae malamente, hasta que me salude, me cae malamente, el poder se actualice, me cae malamente, hasta que te chortude, me cae malamente, hasta que alguien me ayude. Pero si tú me invitas, a un viaje de cubana, vamos a discoteca, nos pegamos una fiesta, y sin querer acabamos, a la del aeropuerto, a mí me cae muy bien, pero tú no voy a ir, sin cagar en mi puerto. En el servicio de un bar, me disponía a ver, y busco nada más llegar, un negro yo vi entrar, y digo, este será, como el negro del guasán, y ya por curiosidad, a mí me dio por mirar. Oh, 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 tírala, a la basura que ni aunque esté dura, tírala, la, 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 tírala, la, la, la bicha tuya, tírala. Soñó la campana, y el fin de semana se deja ver, los niños salvajes, jugando en la calle, no sé qué hacer. Niño, oh, oh, si trinco el balón y se lo voy a morder Niño, oh, oh, como deje mi puerta lo va a perder Y si el niño al final me irrita toda la noche, todito el día La ropa afuera y en la comida y en un desfilo yo la tenía Melotita, 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 ya ni melotita Si el niño es muy conceso, dale, si no se casó y a su padre Si el niño es muy vacilón, dale, ahí con la vida sin turón, dale ¡Esta es la zona! Que la pasó una gozadera, que en el beso no lo demostró Él prometía una playita, que allí mismo la construyó Un copo furbo para los chavales, y en dos días los terminó Si tú buscabas que abajo de lo que fuera, él te lo daba al mentirón No iba del carajo, no iba por buen camino Yo vine en el barrio bajo, y se cuento por el carajo Un, dos, tres Que le pasó a mi Manoli, el barrio bajo me lo traicionó Que le pasó a mi Manoli, el barrio bajo me lo traicionó Que le pasó a mi Manoli, el barrio bajo me lo traicionó ¿Qué pasó mi mamoní? El barrio bajo de los caminos He usado un coche en el bar emigrante En el bar emigrante, es muy bonito, vivo en el reparte Pero me sigue tocando el culito de tu barrio Grítame, ser extra motivo del ser y no ser Porque el pueblo se duerme sin saber qué hacer Y sin saber Grítame, por cada beso y papelillo que se mueve Porque antes de tiempo sin amanecer y amanecer Grítame, si pasaron listas nuestras giles de parte Si usaron nuestros tiempos para no volver Y volver Yo te confinaré, no sean los míos en Cazabalero Aquí me ves, aquí me ves Grítame, por ser extra o vivo de ser y no ser Porque el pueblo se duerme sin saber qué hacer Y sin saber, por cada beso y papelillo que se fue Porque antes de tiempo sin amanecer y amanecer Si pasaron listas nuestras giles de parte Si usaron nuestros tiempos para no volver Y volveré Y volveré ¡Aplausos! ¡Aplausos! En este pueblo no hay mucho carnavales, de manos de ellos y de gatas barravear. Ojalá de montar y de no tomar, de no carapapá y de tambalear, ojalá del último y verdad no saben nada. En este pueblo no hay mucho carnavales, que cantando flanquejaban la sentida, de atrás, que hablan de las niñas, de las mojarritas y de las cadenas, que ganan las historias de las baritanas y de puertas tierras. Por saber ser compadero, piensan que carnavales los de los buenos de verdad. Hoy te sale un consejo, para que tú lo piensas, vengo a carnavaleros, de que más letras aprendan. Para ser carnavaleros, por tu leo deja detrás, no pide al compañero, que lo mismo cantarán, otro año en febrero, un patito carnaval. Y a cerrar, y a los mayores de tu carnaval, sin tantos caminos, trapo por disfraz. Me pego a bajar tu género y mucho queda por nombrar, ellos fueron el ejemplo que debemos promocar. Bueno, señores, vamos a hacer un par de cumbres más, y ya os dejamos que vienen más chirigotes y más cachondeos, ¿vale? Vamos allá. ¡Venga, gracias! Qué bueno es poner el carnaval en agosto, hijo. Haciendo de peluca. Son multivas a mi decir, no me acercarán por la mujer, y es que cuando yo tengo a hojas, le echo falta lo que otras tienen. Guarrón, soy a la columna de Zaragoza que me perviene En mi decadita, pero también soy a la columna de las abiertas Que vacunación a tía fuerte Y a mí, aquel de Zaragoza, me coge suave y me derroce Ay, que me gusta más, amigo La de las abiertas me coge fuerte pero musosa Primero la mañana me voy yo para Zaragoza Y a mí decidir por esa gachín Dejo a la de las abiertas Ahora le veo sentido porque más vale mañana que fuerza Otra invitación me he llevado yo Porque he visto anunciar en el telediario Que los desahucios suben, el paro sube, el IBA sube Y que hace sube el divorcio de la pareja Aquí no lo sube, pero la carroza por las calleras Otra invitación me he llevado yo Porque he visto anunciar en el telediario Que los desahucios suben, el paro sube, el IBA sube Y que hace sube el divorcio de la pareja Aquí no lo sube, pero la carroza por las calleras ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y yo que fui nervioso Y nunca se queda conmigo Nunca para el tiempo en tu casa Se va a la calle con los amigos Y me las digo A los otros juegas, mi niño, es que lo vea solo Que el no es el buen de las leyes De esos ordenadores no me la ve Le dan solo quiere jugar a puro Un día, aquí hacía mucho frío Fui pa' gustarlo y estaba recio ¡Ti, ti, 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 iletando de gio! Rosando las flores por la pelota, niño me encuentro Y allí le reñía una que tenía pero entor gesagt Desde su balcón, por la irritación Ella cayó discutiendo Y lo diré, vamos, qué no ve a la pegúa que está cayendo Con la irritación, me he llevado yo Porque vio anunciar en el telev Bevölkerio Que lo de socio sube, que el paro sube que arriba sube y limita, se sube el divorcio de la pareja, aquí todo sube, pero la carroza por la calle. Gracias por ver el video.